Nosotros como organización vamos por proyectos, no vamos por personas ni partidos, vamos por proyectos y creo que este proyecto que estamos hoy construyendo es el ideal para que FECOVSE tenga el lugar que es. Y bueno, lo que ha dicho de que si nosotros estamos presionados en cuestión del candidato es una gran mentira. Nosotros nunca hemos sido presionados.